La Mujer Argentina La Mujer Argentina Bueno compañeros Lo más importante Que ha arrojado Este Congreso Nacional De la Confederación General del Trabajo Es la más absoluta reafirmación De unidad Solidaridad y organización Y si esto fuera poco Se ha engaranado Con definiciones Categóricas Que marcan una línea De conducta Que se anida En todos los corazones De quienes Tenemos Un profundo cariño Por nuestra patria Y esa línea Que se ha plasmado En este Congreso Esto implica Nada más Ni nada menos Que la determinación Que nace Y se gesta Dentro de una filosofía Política Que se denomina Sencillamente Peronismo Y cuando hablamos De peronismo Marcamos Aquella línea Que nos legara Nuestros mayores Sentido nacional Y rechazo A toda Contaminación Extrangerizante Que pretenda Anidarse En el espíritu De los argentinos Indudablemente Esto Que para muchos Puede Implicar Un día De alegría También Determinan A quienes Vamos a asumir Nuevamente La conducción De la central Obrera Una tremenda Responsabilidad Todos Estamos Perfectamente Persuadidos De que Nuestro país En todos Su niveles Se está Debatiendo Frente a Un caos Como jamás Se dio En la historia No solamente Un caos En lo que Hace A cuestiones Vinculadas Con lo material Sino que También El descreimiento De nuestro Pueblo Frente Frente a Frente a los Desgobiernos Que han Asumido La responsabilidad De conducción Del país Y frente A esta Alternativa Frente a esta Coyuntura Histórica El movimiento El movimiento Obrero De todos Aquellos Acontecimientos Que estén Plasmados En los Sentimientos Del pueblo Se acabó El tiempo En que Los Trabajadores Nos Conformábamos Con la Discusión De un Salario O la Reclamación De la Solución De los Intereses Profesionales Hoy El movimiento Obrero Está Perfectamente Esclarecido Y sabe Que el Camino De la Reivindicación De la Patria Tiene Un Solo Nombre Y Tiene Una Sola Causa Que Genera Precisamente Este Estado De Crisis Que Estamos Soportando Y Esa Causa Es La Causa Del Pueblo Es El Resultado De una Causa Malentendida Y Prostituida Desde Hace 17 Años Es La Causa De la Marginación Del Pueblo En Las Grandes Decisiones Que Espera Este País Y Frente A Esta Alternativa Histórica El Movimiento Obrero Argentino No Puede Seguir Tirando Trompada Al Aire Pretendiendo Combatir Los Efectos Cuando El Gran Mal Se Da En La Causa Y Es Causa Es Política Hacia Nuestro País Hacia Nuestro Movimiento Y De ahí El Más La Clase Trabajadora Tiene Que Ser Categórica Y Definitoria En Sus Apreciaciones Es Por Eso Que La Central Obrera Mancomunada Con El Pueblo Solo Reclama La Legitimidad Del Poder Es Por Eso Que El Movimiento Obrero Argentino Sindicalmente Organizado Quizás Lo Único Que Este Organizado En Nuestro País Reclama Y Reclamará Permanentemente Que Se Anule Esa Causa Que Nos Ha Prostituido Y Se Abra La Puerta Para Que Por El Camino Ancho De La Liberación Entre Ese Pueblo Y Con El Gobierno En Sus Manos Plame La Legítima Revolución Que Anhelamos Todos Los Argentinos Y En Este Y En Esta Y En Esta Síntesis Ningún Dirigente Ningún Trabajador Que Realmente Quiera Su Patria Podrá Escapar A Esa Tremenda Responsabilidad Y Y Esa Responsabilidad Se Da En Primer Término De Hacer De La Unidad Del Movimiento Obrero Un Símbolo Y Ofrecer Esa Unidad Al País Como Un Aporte De Los Trabajadores Y Entender Definitivamente En Función De Lo Que Somos En Función De Lo Que Hemos Abrazado Desde Lo Más Profundo De Nuestros Corazones Que Es El Movimiento Peronista Solamente Existe En El Ejercicio De La Conducción De Este Grandioso Movimiento Que Es Del Pueblo Y Para El Pueblo La Figura Del General Juan Domingo Perón Compañeros Compañeros Momentos Muy Difíciles Quizás Quizás Se Aproximen Momentos En Que Es En El Movimiento Obrero Argentino Tenga Que Participar En Esas Definiciones Históricas Y Y Yo Como Secretario General De La Confederación General Del Trabajo En Nombre Del Secretariado En Nombre Del Consejo Directivo En Nombre De Todos Los Cuerpos Orgánicos De La Central Obrera Nos Juramentamos Frente A Este Congreso Que Jamás Entrará En Nuestras Actitudes O En Nuestras Intenciones La Mezquindad De La Especulación Si No Que Colocaremos A La Central Obrera Fundamentalmente Al Servicio Del País Y Dentro De ello Al Servicio De Todo Aquello Que Signifique La Defensa De Nuestro Patrimonio Nacional Se Acabaron Las Especulaciones Ya No Hay Capacidad De Maniobra Para Nadie Y Si Alguien Ilusoriamente Quiere Torcer Este Proceso Será El Mismo Proceso Que Lo Pasará Por Arriba Y Hoy El Más Y Hoy El Más Y Hoy El Más Solamente Importa Restituir Al Pueblo En El Poder De Decisión Y Hoy El Más Solo Importa Colocar A La Nación En El Pedestal Del Cual Nunca Debió Ser Sacada Y Para Eso Este Consejo Directivo Necesita De Todos De Que De Que Compartan O No Compartan Nuestras Ideologías De Los Que Estén O No Estén De Acuerdo Frente A Distintas Actitudes Que Se Pueden Asumir De Todos Porque Este Es Un Problema De Todos No Tiene Dueño El País Es Un Y De Sin Ninguna Mezquindad Y Sin Especulaciones Todos Nuestros Esfuerzos Esfuerzos Que Indudablemente No Estarán Al Servicio De Sectores Ni De Grupos Sino Que Estarán Al Servicio De Los Supremos Intereses De La Nación Nada Más Compares Compañero Quiere así Clasurado Y Terminado Este Congreso Con Son Se 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 ¡Gracias!